Estamos en México, poniendo un gran corazón, un aliento Es que tú sabes que me suena sentimiento, a la antigua del evento Dale, yo te devalle, no te crees que el mundo no me vale Tú lo sabes, tú lo sabes que somos los animales Dale, yo te devalle, no te crees que el mundo no me vale